¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros televidentes y en este momento se está llevando a cabo el primer casting oficial de la octava Feria de la Confección Mayorista donde se escogerán los modelos que participarán en esta gran feria de moda. En este momento nos encontramos con Hernando Rodríguez, el director de la feria, que nos va a contar cuál es el objetivo de este primer casting. Bueno, muy buenos días para todos. Realmente este es el casting oficial donde vamos a seleccionar los grupos para las pasarelas de la octava Feria de la Confección Mayorista. Los modelos revelación, ¿cómo van a estar presentes en esta feria? ¿Cómo van a participar y cuáles son los premios que van a tener? Bueno, es importante que el Gran San quiere descubrir nuevos talentos, nuevos rostros. Por eso hicimos ese scouting masivo a nivel nacional. Hoy vienen modelos desde Neiva, desde Bucaramanga, desde Cali, desde Medellín, desde la costa, también fuera del país. La idea es que vamos a dar un premio bien importante para el modelo revelación de la octava Feria de la Confección Mayorista del Gran San. Bueno, un buen número tanto de modelos top, celebridades y famosos en nuestra feria como siempre. Bueno, entonces cuéntanos lo innovador que trae esta feria para esta octava versión. Bueno, tenemos muchas cosas innovadoras, siempre manteniendo nuestros siete años de feria que se han logrado grandes cosas y también adicionándoles un tema de referencia de moda, de colombiano compra colombiano, que estamos trabajando en paz, vamos a trabajar mucho con el tema de la paz. Entonces, hagamos una invitación a que todos hagan parte de esta gran feria. Bueno, invitamos a todo el mundo, está cordialmente invitado, no solamente Bogotá, sino Colombia y Latinoamérica, a la octava versión de la Feria de la Confección Mayorista más importante de Colombia, donde tendremos escenarios como pasarelas de moda, ruedas de negocios, agenda académica y bueno, y muchas, muchas cosas más. Bueno, les recuerdo que esta gran feria de moda se llevará a cabo a partir del 31 de agosto hasta el 3 de septiembre en el centro de la capital. Desde Bogotá les informa Natalia Ruiz.